Y te comento que este pasado viernes 10 de diciembre a las 5 de la tarde allí en el Vaticano se inauguró el pesebre en la iluminación del árbol de Navidad instalado en la Piazza San Pietro. La corresponsal de COPE en Italia, Eva Fernández, tuvo la oportunidad de entrar en el nacimiento que este viernes pasado se inauguró con las figuras que visten las ropas tradicionales del Huanca Velica en Perú y está lleno de detalles, sus comidas típicas, animales y flora de la región. Así que, bueno, el pesebre allí en la Piazza San Pietro estuvo presente y durante la inauguración estuvieron presentes delegaciones oficiales de los lugares de origen del pesebre y el árbol procedente respectivamente de la región peruana de Huanca Velica y del Ándalo en la región italiana del Trentino. El Belén Artístico está formado por estatuas que representan una muestra de la vida de los habitantes de los Andes. Mirá, Perú presente hoy en Roma, ¿eh? Sí, claro. Y el pesebre tiene más de 30 piezas y las imágenes de la Virgen María, San José, el Niño Jesús, los Reyes Magos y los Pastores. Están elaborados todos a escala real con materiales como cerámica, madera, fibra de vidrio y portan también la vestimenta típica de este lugar, de Chopca, ¿no? En la comunidad andina, ¿no? De Perú. El Belén y el árbol de la Plaza de San Pedro permanecerán expuestos hasta el domingo 9 de enero de 2022. Así que, ya saben, el domingo 9 va a ser el último día, fiesta del bautismo del Señor, con la cual concluye oficialmente el tiempo de Navidad. Ya saben, hasta el 9 lo pueden ir a ver. Está muy lindo, ¿eh? Nosotros que tenemos la posibilidad acá de ver las imágenes, y ustedes también, ¿no? Que por ahí están con el celular o con la tele, prendida allí en casa, escuchando Ricordi, pueden ver esto que es una novedad, ¿no? Que un pueblo latinoamericano esté ahora presente en Roma. ¡Qué lindo! En estas fiestas natalizas. Y mirá qué colorido todo, con los colores así típicos de Perú y de toda esa zona. Hermoso. El Pesibre de Navidad, con motivos peruanos, se luce allí en la Piazza de San Pietro, y nosotros te lo contamos aquí en Ricordi de Italia, ¿eh? Pero ahora quien se luce realmente cantando es otro amigo, y prácticamente el que va a cerrar estas primeras tres horas en Ricordi, porque ya se viene la voce de Calabresi, ¿eh? De 12 a 13.